Música Decidí estudiar periodismo digital porque es una carrera que abarca varias disciplinas como son la producción audiovisual, la televisión, la radio, la redacción. Lo que más me motivó es que me apasiona la creación de contenidos, la redacción y la investigación. Y el periodismo me permite ejercer esas pasiones. Música La UAPA, como universidad innovadora, promueve la creatividad de sus colaboradores para la mejora continua y la transformación de la experiencia universitaria para todos los miembros de la comunidad. Las políticas de innovación estratégica e institucional instaura la hora de la innovación como un recurso de tiempo para el desarrollo efectivo y eficiente de los proyectos de nuestros colaboradores. Así mismo es Guillermina. Soy Vicente Hernández. Soy un colaborador con un proyecto innovador en desarrollo y varios en aplicación. Radio UAPA TV, los podcasts y las transmisiones en vivo de los eventos de la universidad. En la unidad de producción audiovisual de la UAPA, nos enfocamos en implementar la innovación en todos los proyectos audiovisuales en que incursionamos, manteniendo así la calidad. La UAPA se compromete aún más con un accionar transformador en favor de todos los miembros de la comunidad, impactando en la experiencia universitaria de nuestros participantes, facilitadores y colaboradores en general. La creación de la política de innovación estratégica e institucional se traduce en disposición de espacios físicos, asesoría para el desarrollo de proyectos innovadores, seguimiento y apoyo continuo a los equipos de proyecto y tiempo para la ejecución de los mismos. La hora de innovación es un recurso con el que cuentan nuestros colaboradores dentro de su jornada laboral para transitar con éxito la ruta que lleva de una idea con potencial innovador a un resultado que aporte valor a sus usuarios. El progreso depende de seres innovadores que rechazan los convencionalismos y modelan el mundo. La educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. Soy Marta Isabel Mercado, egresada de la carrera de Administración de Empresas. Hace tres años tomé la firme decisión de cambiar de universidad, motivada por mi esposo y ante todo por el gran deseo de superación que llevo conmigo. Gracias a este paso, pude estudiar, trabajar, cuidar de los míos y sobre todo descubrir por mí misma que la educación a distancia es una realidad y no tiene barreras de lugar, tiempo ni espacio. Hoy puedo decir que gracias a UAPA, a mi determinación, entrega y disciplina, he logrado uno de mis objetivos, obtener una carrera universitaria. Así como desarrollar habilidades, destrezas, competencias personales y profesionales. Gracias a UAPA. 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 Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este panel desde Radio UAPA. Gracias por conectarse con nosotros a través de YouTube y de Facebook Live en el programa Innovación Educativa. Les habla Anasio Maritruz, gestora de la carrera de educación de grado y postgrado del CING, del Centro de Gestión de Innovación y Pedagogía de la UAPA. Les da la más cordial bienvenida. De inmediato vamos a introducir este panel titulado Factores Psicológicos que Intervienen en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en el Nivel Superior. El objetivo principal de este panel es analizar los factores psicológicos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las acciones que realizan los facilitadores y los participantes de la universidad abierta para adultos ante un enfoque por competencia. La dinámica de este panel será en primer orden donde las panelistas van a dar su punto de vista a partir de su expertise y luego darán respuestas a las diferentes interrogantes que nos hacemos sobre el tema de los factores psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que les invitamos a que dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes y así poder dar respuestas a sus inquietudes o sus comentarios. Nuestras invitadas nacionales e internacionales que al finalizar de este panel estarán interactuando con ustedes. De inmediato vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de honor. Desde la República Dominicana tenemos al especialista en intervención en psicología del desarrollo y educativa, Katherine Rodríguez Jaques, ella labora como orientadora del Departamento de Servicios de los Participantes y Vida Universitaria en la Unidad de Orientación Profesional y Consejería de la UAPA. Asimismo, desde Venezuela nos acompaña en este importante panel la doctora en Ciencias de la Educación, Evelyn Carolina Ávila Lugo, psicopedagoga y profesora de la Especialidad de Educación Especial Mención Dificultades de Aprendizaje, así como también investigadora y directora de tesis de la Universidad Católica del Cibao y de la Universidad Abierta para Adultos. Bienvenidas. Gracias. La educación es un proceso natural a lo largo de la vida de las personas y más para los adultos. El aprendizaje debe contener diferentes particularidades que den respuesta de manera efectiva a las diferentes etapas de la vida. Al hablar del aprendizaje del adulto, hay que pensar en personas que además de dedicarse a estudiar esta inmensa educación, también tienen diferentes responsabilidades sociales y una serie de problemas a los que intentan dar respuesta desde su formación. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos importantes, el profesor, el estudiante, el contenido y esas variables ambientales y psicológicas, que cada uno de estos elementos incluye de mayor o menor grado dependiendo de la forma en que se relaciona en el contexto en que se inicia el adulto. Por lo antes expuesto, entonces surge la necesidad de abordar estas cuestionantes en este panel. ¿Cómo deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del adulto? ¿Cómo es el aprendizaje desde el enfoque por competencia? ¿Y cuáles factores psicológicos intervienen en estos procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel superior? Así que nuestra distinguida Cateri va a tener el honor de comenzar con nosotros este interesante panel. Adelante. Bien, muchas gracias, Ana. Bien, antes de empezar a hablar sobre esos factores que intervienen en el aprendizaje, es propicio mencionar qué es el aprendizaje. Y es que aprender es un proceso complejo de pensamiento y comportamientos donde la persona debe ser un ente activo, no pasivo. Y además, esto tiene que ver con múltiples factores para realizarlo con éxito. Antes de mencionar esos factores, hay que mencionar, por decirlo de manera breve, dos tipos de aprendizaje. Uno es el que se da de manera implícita, digamos, inconsciente. La persona aprende en su vida cotidiana, quizás sin darse cuenta a través de la experiencia. Y otro tenemos que es el aprendizaje continuo y consciente, que es el que se abarca dentro de la parte académica. El participante es un ente activo, quiere aprender, sabe que está aprendiendo. Entonces, este es un proceso de construcción propia que evoluciona en el tiempo y que se desarrolla en la medida de las capacidades personales que cada uno tenga. Pero también existe un aprendizaje que además de ser intrapersonal, también es interpersonal. Es por esto que se dice que la universidad es mucho más que un medio, una vía de intercambio de saberes, en donde la persona se está relacionando con su medio. Y es por esto que muchas universidades tienen esas actividades deportivas, culturales, para enriquecer mucho más la experiencia del estudiante, del participante en este caso. Entonces, vamos a hablar de manera breve cuáles son esos factores que pueden intervenir o incluir en el aprendizaje de una persona que está relacionada con la naturaleza que cada persona puede aprender o por el contrario, cómo pudiéramos utilizar estos factores para el éxito académico también, porque pueden influir en que la persona pues no aprenda, pero también pudiéramos utilizarlo a nuestro favor y el facilitador de ello, entender que estos factores se pueden potenciar o de lo contrario, dificultar el aprendizaje de la persona. En primer lugar, tenemos los factores cognitivos que están relacionados, estas operaciones son de pensamiento, que son determinantes para el aprendizaje y son procesos bien definidos y complejos en el que podríamos encontrar la percepción, el análisis, la comparación, la memorización, es esa parte, digamos, la racionalidad, por ejemplo, cuando tú le colocas a una persona por, vamos a decir, un ejemplo, un caso práctico, un párrafo y la persona sabe deducir, sabe interpretar, sabe calcular, todo eso son usos que se dan de forma cognitiva, vamos a decir, de manera cerebral. Son procesos neurofisiológicos que también pudieran estar relacionados a la parte del ambiente, que ese es el factor que hablaremos más adelante. Estas operaciones de pensamiento nos revelan de forma en cómo la persona enfrenta la vida cotidiana, cómo percibe el día a día, pero también nos vamos a un caso más práctico, cómo aprende ese contenido que el facilitador le da dentro del aula. Estas experiencias se van acumulando en la memoria, cuyo contenido es a su vez constantemente reorganizado según las nuevas experiencias en un proceso dinámico que utiliza principalmente mecanismos de abstracción. Este proceso de utilizar conocimientos previos con los nuevos es en lo que en psicopedagogía o en la pedagogía se conoce como aprendizaje significativo, que es un término que hemos escuchado muchas veces en las clases o en algunos talleres y charlas, que es cuando la persona conecta una nueva información con una información previa. Por ponerte un caso, un ejemplo sencillo que nos podemos dar cuenta cuando nos sucede a nosotros o a los demás es cuando somos pequeños. Cuando en inicial, en el nivel inicial, la profesora nos enseña a contar de lo nuevo al 10, hasta lo memorizamos sin ni siquiera saber lo que es la unidad. Entonces, llegamos a primero de primaria y la profesora con las piedrecitas o los granitos o las tapitas le enseña al niño a contar del 1 al 10 y el niño aprende el concepto de unidad. Entonces, en años posteriores, la maestra o el maestro va a coger esas 10 tapitas, 10 piedrecitas y le va a decir al niño, y si yo te quito 3, ¿cuánto te queda?